El alcalde Johnny Fernández dio inicio a la construcción del viaducto Plan 3000 que beneficiará a cerca de 400 mil habitantes de la zona. La inversión supera los 42 millones de bolivianos. Todo septiembre tenemos obra, así vamos a transformar Santa Cruz. Prometimos y cumplimos. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Gracias.